Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy es miércoles. Les voy a compartir un poquito de lo que hago el día de hoy. Ya son las 6.54, ya estoy aquí en el carro esperando a que se caliente un poco. Y pues, me traigo mis napolitanos que me mandan. Ya tengo mis doritos y tengo todo lo que me mando. Porque, pues, ayer me dio mi papá y a mi hermano. Y, pues, me llevaron tacos y comí tacos. Se trepita, estaban tan buenos. O yo no sé si eran tantas las ganas, pero estaban bien ricos, bien preciosos. Un saludo para mi papá y un saludo para el tabito. Y, pues, está haciendo un pinche frellazo. No sé, traigo como, siento como si fuera lunes. Traigo unos retorcijones en el estómago, así como que, no sé, sin nervios o no sé qué sea. Pero, no sé, no me gusta sentirme así porque cada que me siento así. No me gusta. Y, pues, bueno, no voy a pensar negativo. Esto hay que rebelcar. Ya me voy. Me voy a persinar para que, pues, Dios nos bendiga. Como persinada, bien rápido. No me voy a dar alijo del Espíritu Santo. Ayudé a por los días de Santa Cruz de nuestros enemigos. Bueno, ya. Pues, ya me voy, gente. A chingarle. Que tengan una bonita mitad de semana ya porque ya fue miércoles. Ayer, pues, no fui a trabajar. No me sentía muy bien. Estoy por la chingada. No sé qué me pasa. Pero es uno de esos días. Ya nos vemos. Bye, bye. Les voy a presumir la comida que me hice de lonche, ¿eh? Y digo presumir porque ya saben que yo no soy de verduras ni nada de eso. Pero miren. A ver cómo me quedó. It looks delicious, but I don't know. Let me try it. Pues, el día de hoy es jueves y aquí andamos en el work. Andamos aquí trabajando. Y, pues, amigos. Y nos vemos el ratito. Venimos a Stater Brothers a... Agarrar costillitas para hacer mañana porque se me antojan así con chilo. Un chilito verde y en perro. Pues, suave. Así como no queriendo. Se quieren tomar una foto aire. Ya. Lo que se les ocurre, no manches. Mira si me antojó hacer una pizza. ¿Esta es la que agarraste la otra vez para hacerla? Ay, no. Qué hueva. Mejor voy y la compro. Tocino y agarramos. Ese y agarramos. Se agarra. Salsa verde, herdes. Oh, no, 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 no. Qué. Pues, agarra. Los que se ven más bonitos. Que no se ven así feos. ¿Eso qué será? Whole grain old style mustard. O de mostaza, pero de gran. Ay, estos. Porque le dije que agarraron los que se miraran bonitos. ¿Verdad que no tiene el mundo? Es que de todas maneras aquí no me gustan los winnies. Por eso nunca agarro. No, pero yo quiero. ¿Pero los cuáles? Pues, unos que se miren bonitos. ¿Pero los que se miran bonitos? ¿Pero los que se miran bonitos? Se miran bonitos. Estos son los más normales que siempre... Ah, pues, agarra esos, pues. ¿Pero los vieron? Están a dos por tres, agarra dos. ¿Pero? A ver que son para quesadillas. Game a pepper jack. Vamos acá a ver Ay no tengo mantequilla Lo bueno que viene para acá Sí porque esa La otra vez que la probé así sola No me gustó como sabía Ay está haciendo frío ¿Y qué? Vámonos ya ¿La manteca? ¿Vas a la manteca? Sí, ya no son las listas ¿Dónde está? No ¿Qué? Agárralo ¿Saben qué quiero traerme cuando Uy ya sé qué quiero Hold on Quítate Mantecation No sé ¿Cómo se dice manteca en inglés? ¿Manteca? Sí No sé Tasevation De la panseación Mantecucho Búscala en Google ¿Cómo se dice manteca? Es en serio Cristian Come on Búscala I'm going to speak English Hi Pregúntale How are you? Good and you? Ok, thanks Working? Yeah Pus a broom Huh? Pus a broom That's what I do too No No Eso es mantequilla Eso es mantequilla Eso es mantequilla Eso es mantequilla Búscala en Google Búscala en Google Y apareció por ahí Oh my God Quiero las leches del café Las que están bien buenas Sí, porque aquí no van a vender Nomás de la cajita roja Quiero la leche Oh, ojalá Ahí sí hay Ahí sí, ahí sí, ahí sí Esta está bien rica para el café Se la recomiendo Ahí está ¿No te gustó eso? Agarrados Dos de esos Están bien buenas Pero no hay ¿Es pura leche natural? Sí No, leche natural no Sí, leche natural sí De acuerdo, Zabarga De verdad es como si A ver, espérenme Deje, voy a buscar Cómo se dice manteca en inglés O ya la vamos a buscar Butter es mantequilla Eso sí sé Pero manteca no sé No, it can't be butter Y ponle nomás manteca Ponle nomás manteca Ponle manteca No, pues guau Butter es como lo usa como mantequilla Pero cómo se dice llama ¿De cuál café vas a grabar el Original coconut decaf That's the regular ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar ese que Agarramos antes? ¿O cuál vas a probar? Pues es que sí está bueno Nomás que se ve Es como muy light Y el otro que te pregunta ¿Cuál? El de Starbucks Está bien fuertísimo El del McDonald's ¿Es el que estaba bueno? No Pero no te dieron agruras Hay un chingo todavía El de Starbucks Tiene un chingo todavía Ay, no, no me gustó Si tiré los otros dos Mira ese World's strongest coffee Espresso y dark roast El otro es Miriam, mira Mira, con verle la calavera Esta puede estar Como las pinches papitas Mira, a lo mejor Eso está bueno Ese El organic ¿Lo probamos? Este Light roast coffee Medium roast Este a lo mejor Está bueno ¿Quieres este? ¿Y qué tiene que ver El pelo del Cristian? Mira, mira, mira Tienes el El cabello de Alucín ¿Cuántos traes? Tienes, pero Y no trae El filtro No, same shit Vamos a pegar Vamos a pegar El del Donut Crema oscura ¿Esto qué es? Crema oscura Ah, no es crema oscura Crema oscura Mira este Ristretto What the hell Ristretto dark roast Crema oscura Vanilla macademia Oh, a lot of choices Ese era el bueno ¿No? El que te había gustado Se agarra ese Ya vámonos A la chingada Ya tengo sueño Que por cierto Es viernes Y ya estoy cansadísima Oh, pues no hay ¿Qué va? ¿Qué? ¿De dónde se cayó? Smockers 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 ¿Qué? Estoy hablando Hola ¿Qué? Bueno, con la cámara ¿Qué te dice la cámara? Hola, ¿cómo estás, amigos? Viste con el July Amigos 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 Ya les cojo a la casa Porque si no Ya vamos a pagar, gente Ya nos vamos Mañana continuamos ¿Eh? Y así pego los otros Los subo ahorita mismo Para que al ratito lo miren Si no, pues mañana estamos Vamos